Buenas, hermosos Pimpollins, son Gigi de Metalera. En esta ocasión traemos su nuevo My Might Girlfriends, o capítulo 12-6. Pues bueno, ya somos 400 hermosos Pimpollins suscritos al canal. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, y espero que todos los vídeos que haya traído os hayan gustado. Y bueno, pues ya sabéis, si este vídeo os gusta, dad like y compartid, y si aún no os habéis suscrito, os recomiendo que os suscribáis y activéis la campanita para saber cuándo os suban nuevos vídeos. Y como estamos con las votaciones, por ahora va ganando Kim, así que si aún no has votado, porque solo se puede votar una vez por persona, te recomiendo que des tu voto, por si acaso eso cambia quién será la primera en la que suba su final. Primero será Kim, bueno, ya lo vuelvo a repetir, por las votaciones como están, Kim, Mina y Ana, por último. Parece que Ana no tiene muchos fans, pero bueno, aún así, vamos a ver cómo van las cosas. Pues bueno, en el episodio anterior, el 15, nos quedamos en que resulta que recibimos la llamada de nuestro padre, bueno, del padre del protagonista. Así que, imagino que ya nos dirá de que tendremos que empezar a pensar cuál es la chica con la que nos vamos a quedar como criada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en este capítulo, y espero que el maldito de Jim no nos la vuelva a liar, porque sí, me cae muy mal, y si fuera por mí, iría a la hoguera. Y bueno, vamos allá. Capítulo 16. Mi padre repitió la pregunta. Yo que regresaré pronto, necesito hacerte una pregunta. ¿Ya has elegido a una criada? Oh, yoyoy. Su pregunta me pone muy nervioso. Papá, verás... Solo necesitas una criada, ¿está bien? Papá, no entiendo por qué solo puedo elegir a una. Tres criadas para una sola persona es algo muy poco práctico. Las contraté a las tres para que tú vieras cuál se adaptaba mejor a tus necesidades. Pensé en las sonrisas inocentes de mis criadas y mi corazón dio un vuelco. Te avisaré cuando lo decida. Dame un poco más de tiempo, papá. Está bien, pero elige con cuidado. Tengo que irme. Adiós. Al día siguiente me despertó un aroma delicioso que provenía de la cocina. Mi desayuno se veía mucho más apetitoso que de costumbre. Buenos días, señor. Espero que tenga un buen día. Este es mi desayuno extraordinario. Muchas gracias. Ana se marchó inmediatamente después de decir eso. En ese momento, Mina entró a la cocina. Estar solo con Mina hizo que mi corazón se acelerara. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que la casa estaba perfectamente limpia. ¿Por qué todas trabajan tan bien hoy y Ana no preparó esto? ¿Qué deberíamos decir? ¿Tendremos visitas hoy? ¿Hay algo especial hoy? Hombre, yo creo que se han puesto a hacer todo porque saben la que se viene. Ni que ya el protagonista tiene que escoger a una. Pero como esa opción no me la da, nunca me dan las opciones que quiero, hombre. ¿Tendremos visitas hoy? ¿Hay algo especial hoy? Hombre, visitas no creo que tengan y encima si tienen sería muy perjudicial y podrían descubrir lo de las chicas viviendo con el prota. Así que le daremos a la segunda opción. ¿Hay algo especial hoy? ¿Eh? No, nada, señor. ¿Por qué? Mira a tu alrededor. Todo está limpio y reluciente. Y el desayuno estaba increíble. Creo que nunca había comido así. Sí, de verdad. Bueno, no hay nada especial, pero... Mina inclinó la cabeza, nerviosa. ¿Pero...? Preferiría no hablar de esto. ¡Vamos, dímelo! ¡Oh, no! ¡Qué tarde se ha hecho! Llegaremos tarde a la escuela. Si quieres caquear... Mina, cuéntame qué sucede. Bueno, será mejor que se lo pregunte a Kim. Ella se lo contará todo. Será... Era inútil. Jamás me lo diría. Ay, no vi a Kim en todo el día, así que le envié un mensaje para que fuera a verme al gimnasio después de clase. Y quiero hablar con Kim también, porque... Bueno... Mientras practicaba algunos movimientos con la pelota, oí la voz de Kim detrás de mí. Me di vuelta para mirar a Kim. Se veía hermosa. ¿Me buscabas? Sí, quería saber por qué las chicas me tratan tan bien hoy. Ah, queríamos demostrarte lo agradecidas que estábamos contigo. Esta mañana cambiamos nuestros goles. Mina y yo cocinamos. Ana limpio. ¡Ah, buen trabajo! Me alegro oírte decir eso. Además, me protegiste cuando nos metimos en problemas con lo de los exámenes robados. Por eso ahora me esfuerzo el doble. ¿Quién hablaba en susurros? ¿Qué debería decir? ¡Quieres sobornarme! ¡Qué dulce! ¿Acabar la conversación con una broma o decir qué dulce? Bueno, siempre me ha gustado terminar las cosas con bromas, pero en este caso creo que no. ¡Qué dulce! Estoy seguro de que me he sonrojado. ¿A qué te refieres con eso? Solamente estamos haciendo nuestro trabajo lo mejor que podemos. Sí, lo sé, pero me parece muy amable de vuestra parte. Nos miramos a los ojos. Sentí que éramos las dos únicas personas del mundo. La sonrisa de Kim era mi mayor debilidad. Si mi corazón no se calma un poco, me volveré loco. Después de unos minutos, Kim se marchó. Entonces, uno de mis compañeros de equipo se acercó a mí. Oye, ¿quién era esa chica? ¿Eh? ¿Cuál? Me estoy haciendo el tonto. La chica con la que estabas hablando es muy linda. Ah, sí, Kim. Se llama Kim. Y no, no busca novia. Cálmate, no he dicho que quiero salir con ella. ¡Qué bien! Ni siquiera sé por qué protejo tanto a Kim con estos temas. ¿Cómo que no? ¡Ay, Dios mío! La verdad es que Kim es muy atractivo, pero personalmente prefiero salir con Mina. ¡No! Sí, ya me ha mencionado en varias ocasiones su interés por Mina. Entonces, dije algo que me sorprendió incluso a mí mismo. ¿Qué dije? Mina ya tiene novio. No está interesada en ti. ¡Uh! Esta me gusta. Pero quedará muy borde decirlo. ¡Ah! Dios mío, ¿qué debo decir? ¿Mina ya tiene novio? No, no tiene novio. No está interesada en ti. Joder, quiero decir esta, pero... Algo me lo impide. ¡Hala! ¡Vamos! No está interesada en ti. No, Mina es demasiado inocente para un tío como este. ¿Qué? ¿Y entonces quién le gusta? Yo, le... Yo le gusta, idiota. Bueno, ahora que lo pienso, no sé si eso sigue siendo verdad. Sí lo es. Hace tiempo que me confesó su amor. Creo que a mí no le gustan los chicos que se sacan buenas notas. Vamos, le gustan los pringados. Creo que me estás mintiendo. He oído muchos rumores. Deja de pensar en ella y concéntrate en el básquet. ¿Está bien? No puedo creerlo. Estoy mintiendo para proteger a Mina. La práctica de básquet comenzó e hice lo posible para concentrarme en el juego. Lo estás haciendo muy bien, Gamer. Sigue así. Estaba agotado, pero mi motivación no disminuía. Mis criados me inspiraban a esforzarme al máximo. Un segundo después de que anoté un doble, el entrenador sopló su silbato. Gamer, descansa un segundo y acércate. Empapado en sudor, caminé hacia el lugar en el que el entrenador estaba sentado. ¿Sí, entrenador? Tu equipo es temible, así que... Te daré a ti el privilegio de elegir tu camiseta para el equipo nacional. ¡Oh! ¡Oh! Pensaba que a los novatas como yo solo nos daban las camisetas color neón. Esta vez no. La verdad, odio ese color. Tus compañeros no quieren elegir, así que te dejaré esa decisión a ti. Pues... Pues... No hay verde. Yo quiero verde. ¿Azul oscuro, gris o negro? ¿Por qué no hay verde? Pues en verdad el azul oscuro creo que quedará mejor. Negro o gris no me gusta. Es muy soso, sí. Pues elegiríamos azul oscuro. Creo que escogeré mi color favorito. Ya, el mío no estaba. El azul oscuro. ¡Excelente! Este también es mi color favorito. ¡Oh! Muy bien. Creo que ese color le gustará a mis compañeros. El entrenador se echa a reír, pero yo no entendí por qué. ¡Ja, ja, ja! Bueno, es mucho mejor que el fucsia. Me eché a reír yo también. Cuando llegué a la mansión, Ana era la única que estaba allí. ¡Bienvenida a casa, señor! Min y Kim llegarán para la hora de la cena. Todavía están en el colegio. Ana me ayudó a quitarme los zapatos y la chaqueta. Me sentía en una de esas series de televisión que tratan sobre parejas de recién casados. ¡Oh! Claro que sí. Solo pensar en eso y ya me estoy sonrojando. Ana es hermosa, trabajadora y atenta. Sería una esposa perfecta. ¿Se siente mal? ¡Pareces distraído! Oh, lo siento. Tengo la mente en otra cosa, nada más. Sí, ya. De pronto, la expresión de Ana se convirtió en una de tristeza. ¡Debes extrañar mucho a tu padre! Sí, lo extraño, pero no estaba pensando en eso. Siéntete culpable. Estabas pensando en... en Ana. Estoy seguro de que Ana no tiene ningún interés en mis fantasías románticas con ella. Mmm... sí, tal vez sea eso. Lo entiendo muy bien. Últimamente yo también he estado triste. ¿Por qué? ¿Puedes contármelo? ¿De verdad? ¿No tienes otras cosas que hacer? No, la verdad es que mi único plan era ponerme a ver la tele. Mmm... gamer, extraño mucho a mi familia, pero no puedo visitarlos porque estoy demasiado ocupada. No te ofendas, pero estudiar y trabajar hace que extrañe mucho a mi familia. No estoy ofendido, pero sí me siento un poco culpable. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Ah... estoy bien. Quizás solo necesito relajarme un poco. ¿Qué debería decir? Ven a ver la tele y a relajarte conmigo. Oh... vete a dormir, jo... Buah... ¿En serio? ¿Pero cómo pueden poner una opción que parece tan... borde? ¿Vete a dormir? No, no. Que se venga con nosotros, hombre. Es que... Ven a ver la tele y a relajarte conmigo. ¿Relajarme contigo? ¿A qué te refieres con eso? ¿Por qué se está sorrojando así? No sé... Ay, Dios mío. ¿Por qué será? Porque piensa mal, obviamente. Relajarte, distraerte un poco, pensar en algo que no sea el trabajo, tú sabes. Ana sonrió y se sentó en el sofá junto a mí. Muy bien. Cuenta conmigo. Muchas gracias, señor. Soy un tonto. Estar cerca de Ana me pone nervioso. Pero es que huele tan bien. Bien. Entonces... ¿Qué te gustaría ver? Quiero verte jugar a básquet. Tardé algunos segundos en entender las palabras de Ana. ¿Ana se está reiando de mí? ¿O ha querido decir otra cosa? Al mirar a Ana, casi me desmayo. Ana se había sonrojado de pies a cabeza, como si hubiese dicho algo más de lo que quería. No quiero sonar rara, pero siempre he querido verte jugar al básquet. Me sentí profundamente halagado por sus palabras. Muy bien. Entonces te invito oficialmente a ver uno de mis partidas. ¿Lo dices en serio? Gracias, gamer. Pero volviendo a la pregunta original, me gustaría ver una comedia romántica. Odio las comedias románticas, pero haré cualquier cosa por Ana. Elegimos una película llamada En el cielo todos los días. Ana y yo miramos la película en silencio hasta que... Los dos protagonistas se besaron en la mitad del comedor. La atmósfera se volvió un poco incómoda. La situación de la película se parecía mucho a la nuestra. ¡Tálmate! Intenta relajarte, tío. No es más que una película. Hoy ha sido un día estupendo, ¿no? Muy soleado y agradable. ¡Dios mío! ¡Parezco idiota! ¿Sí? Sintiéndome completamente incapaz de controlar la situación, me levanté de mi asiento abruptamente. Mejor saldré a correr. La brisa está muy agradable. ¡Adiós! Entonces Ana se puso de pie y me abrazó por la espalda. ¡Gamer! Todo está bien. Terminemos de ver la película. Pero de verdad quiero seguir viendo una película así con Ana. Sí, además, ¿por qué me gusta tanto que me abrace así? De verdad necesito salir a correr, Ana. ¡No me dejes aquí, por favor! Ana me abrazó con más fuerza. Entonces recordé que se sentía triste. Muy bien, Ana. Sigamos viendo esta película. Los dos continuamos viendo la película, completamente sonrojados. ¡Ay, pobrecitos! Oye, esta película no está tan mal. La verdad, menos mal que no, me fui. Era casi la medianoche, pero seguía ocupado. Al día siguiente tenía un examen y tenía mucho que estudiar. La verdad es que preferiría estar entrenando. Los primeros 30 minutos de estudio estuvieron bastante bien. Si bien no era tan buen estudiante como Kim, no me iba tan mal. Sin embargo, después de un rato, comencé a perder la concentración y a pensar en mis criadas. Soy un poco egoísta por pensar así, pero no puedo dejar de pensar en ellas. La mera idea de elegir a solamente una de ellas me hacía sentir enfermo. Todavía no he decidido quién se convertirá en mi criada oficial. Afortunadamente, siempre fui bueno memorizando cosas, así que pude apañármelas para el examen. El sonido de las páginas pasando me ayudó a calmarme un poco, pero entonces... ¡Bum! ¡Guau! ¡Ese ruido ha venido de la habitación de Kim! ¿Estará bien? ¿Qué debería de hacer? ¿Ir a la habitación de Kim o ignorar el ruido? Hombre, ya llegados aquí no podemos ignorarlo. Puede haberle pasado algo. Se escuchaba bastante... dolorosa la caída. Bueno, la caída o el golpe. Así que yo creo que deberíamos ir a ver cómo está Kim. Este ruido ha sido muy fuerte. Necesito ver si Kim está bien. Cerré el libro y corrí a la habitación de Kim. Una vez frente allí, llamé a su puerta. ¿Kim? Pasaron tres segundos y nadie respondió. Volví a golpear la puerta. ¿Kim? ¿Te encuentras bien? Tuve una mala sensación. Usando toda mi fuerza, abrí la puerta de un golpe. Sin embargo, al ver lo que había ante mí, el tiempo se detuvo para mí. No podía creer lo que tenía ante mis ojos. Kim estaba acostado en el suelo. No llevaba nada más que su ropa interior. Vale. Su ropa interior era blanca y resaltaba su piel de porcelana. ¡Keymer! ¡Aparta la mirada! Oí sus palabras, pero... ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo aportar la mirada? Kim caminó hacia mí y cubrió mis ojos con sus manos. Por favor, no me mires. No deberías posar tus ojos sobre algo tan feo. ¿No quieres que te mire porque crees que eres fea? Sí, y me verás más fea con cada segundo que pase. Entonces, quité sus manos de mis ojos y la miré. Kim, es que ni siquiera entiendes el efecto que tienes sobre mí. Cogí su mano y la puse sobre mi pecho. Al sentir los latidos de mi corazón, Kim se sobresaltó. ¿Pero qué significa esto? Significa que fea no es una palabra que usaría para describirte. Atractiva, bella, hermosa... Creo que esas son más adecuadas. ¡No me mientas! Como hacía frío, cogí una manta y la puse sobre el cuerpo semidesnudo de Kim. Toma, no quiero que cojas un resfriado. Lamento mucho haberte hecho sentir incómoda. Y no, no te estoy mintiendo. En este caso... Kim dejó caer la manta y le rodeó con sus brazos. Intenté pensar en otra cosa, pero su hermoso cuerpo era difícil de ignorar. Por segunda vez, le puse la manta sobre los hombros. Hazle caso a tu señor y abrígate. Por cierto, ¿qué ha sido ese golpe que oí? Oh, eso me resbalé al salir de la ducha. Al ver mi expresión de preocupación, Kim me dijo que se encontraba perfectamente bien. Entonces, abracé a Kim. Al día siguiente, me desperté dos horas antes de lo normal. Como tenía tiempo, decidí salir a correr por el vecindario. Cuando regresé a la mansión, estaba tan sudado que tuve que quitarme la camiseta. No esperaba encontrarme a Ana en la cocina. Oh, buenos días, eh... Al ver mi torso desnudo, Ana se quedó paralizada. Buenos días, Ana. Acabo de regresar. Había salido de correr. ¿Le gustaría que vaya a buscarle otra ropa? Sacudí la cabeza, abrí la heladera y cogí un jugo de naranja. No, Ana, estoy bien. Iré a ducharme. Pero me gustaría comer el desayuno ahora, si es posible. Me muero de hambre. Ya mismo, señor. ¿Qué le gustaría desayunar? ¿Qué nos gustaría desayunar? ¿Lo de siempre? ¿Sorpréndeme? ¿O cualquier cosa que sea rápida? Pues bueno, lo de sorpréndeme suena interesante. Lo de siempre es muy soso, así que sorpréndeme. ¡Sorpréndeme! ¡Oh, señor! Dame unos momentos y le preparo algo delicioso. Unos minutos después, Ana regresó con un cuenco lleno de avena caliente. Se veía delicioso. Huele y se ve delicioso. Gracias, Ana. ¡Come! Cogí la cuchara y comencé a comer. ¡Oh, wow! ¡Es aún mejor de lo que esperaba! ¡Eres una excelente cocinera! Mientras esperaba en el recreo terminase, me puse a hablar con un compañero de mi equipo. Oye, tío. Buena elección la de las camisetas. Cualquier cosa es mejor que esos colores neón, ¿no? Sí, he oído que podemos ir a buscar las camisetas a la oficina del prefector hoy mismo. Y si no, en el almacén de arriba. Me muero de ganas de jugar en el torneo nacional, pero tengo mucho que estudiar para los exámenes. ¡Claro, tío! Yo apenas estoy abriendo los libros. Pero el entrenador nos cortará la cabeza si no aprobamos todos nuestros exámenes. Nuestra conversación se vio interrumpida. El preceptor me llamaba por los altavoces. ¡Wow! Debe ser para que te pruebes tu camiseta. El preceptor estaba sentado en su silla y sostenió una taza de café. Buenos días, señor. ¿Me buscaba? Sí, así es. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Qué deberíamos decir? ¿Por el torneo nacional o por los exámenes? Bueno, el torneo nacional debe ser. ¿Por el torneo nacional? Dice uno de mis compañeros de equipo que las camisetas están listas. ¡Oh, ya veo! Tu entrenador me ha dicho que estás jugando muy bien. Ah, bueno, hago lo que puedo. El preceptor sonrió, pero luego su expresión se volvió completamente seria. Pero no, no te he llamado por eso. Sentí un escalofrío. El preceptor se puso de pie y se cubrió. Cruzó de brazos, será. Cuéntame, gamer. ¿Cómo se siente vivir con las chicas en una mansión? ¡Ah! Me refiero a Mina King y la exalumna llamada Ana. El preceptor sabe de que las chicas viven en mi casa. Estoy perdido. Oh, no. Si quieres saber cómo continúa esta historia, sigue jugando. Pues bueno, pues aquí, aquí ha pasado algo. ¿Quién se ha chivado? Yo tengo mis sospechas. Siempre las tengo con el maldito Jim. Encima se nota que tiene problemas muy graves. Pues bueno, a ver si realmente nos podemos zafar de esto. ¿Por qué? ¿Qué excusa le damos? Oh, sí. Nuestro padre ha decidido contratar a tres chicas y dos de ellas estudian aquí. Pero ha sido nuestro padre. ¿Nos puede evitar no echarnos del colegio? No creo que funcione. Pues bueno, ya sabéis, si os ha gustado darle like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Y ya, con este vídeo, bueno, con esta última opción de diamantes, pues ya hemos visto a las tres chicas en ropa interior. Bien. Ay, Dios mío. Fue demasiado. Es que, bueno, en este caso sí que me pareció bien. En el de Mina me pareció muy brusco cuando entró ahí en plan de al vestuario de chicas y la vio en ropa interior y después dijo que no se arrepentía. Pero en este caso no quedaba otra solución, o por lo menos yo lo vi así. Se había escuchado el golpe de Kim y estábamos preocupados por ella, porque encima golpeó la puerta y no contestaba. Así que justificado este, me pareció. Y me pareció bien lo que hizo. Así que yo le doy un visto bueno y la recompensa por haber sido un caballero, entre comillas, y haber ido a intentar salvarla. Pues bueno, espero que hayáis disfrutado mucho de este capítulo. Esa parte me ha parecido bastante graciosa. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado, dar like. Y espero que nos veamos en el siguiente vídeo. Cualquier cosa que me queráis decir, lo podéis dejar en los comentarios, a través de las redes sociales, o mandando un correo al correo del canal que está en la descripción. Muchísimas gracias por ver. Hermosos pimpollins, edécalo.